Todo el distrito, volcán de nacimiento, el cual se ha hecho varios informes. Tenemos cuatro informes de este sector, en los cuales, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, hemos visto los lugares más peligrosos, los que hay que reparar mucho más rápido, para evitar que tengamos personas afectadas en estos lugares. ¿Cuáles serían las acciones de prevención mientras que se hacen estas reparaciones y los arreglos en todo el distrito de Tierra Salta, respecto a todo lo que sucedió en el huracán ETA? ¿Cuáles son las medidas de prevención para las personas que hasta el momento siguen estando en estas áreas? Mira, es muy importante a las personas que viven en áreas inundables, que ya se han marcado, el trabajo que se ha hecho con los señores alcaldes y los honorables representantes enmarcando nuestras áreas que son inundables, ya se está haciendo un trabajo con ellos, esas personas se están trasladando a otros sectores donde, conjuntamente con el MIVI, se le está haciendo el gobierno central vivienda para poder eliminar el riesgo de estas familias. Igualmente, en el tema de las carreteras y los puentes, el trabajo se va a estar monitoreando permanentemente con los inspectores del Ministerio de Obras Públicas, los inspectores del Ministerio de Trabajo, igualmente las unidades SINAPRO, que van a estar en apoyo a la empresa y a los señores alcaldes en el trabajo que se está realizando en lo que es carretera Volcán-Nacimiento y la carretera Volcán-Cerro Punto. ¿Cuáles serían una de esas acciones que nos acaban de mencionar? Porque ya sabemos que tenemos aproximadamente ocho meses desde el momento que ocurre el huracán y cada vez que hay lluvias o algo, o aguaceros, tienen que estar saliendo continuamente a refugios. ¿Cuáles son las medidas? Mira, es muy importante algunos temas. Todavía continuamos yéndonos a vivir a lugares marcados como áreas inundables. Entonces, seguimos construyendo en estas áreas. Entonces, ven que se inundó una tienda, pongamos ese caso, y la marcamos que está en áreas inundables, en áreas que ya están marcadas por SINAPRO, que está en áreas inundables. Entonces, seguimos construyendo sin permiso de las autoridades. Cuando las autoridades llegan, ya tiramos un piso o tiramos un árbol. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Los ingenieros municipales ya se han conversado con ellos. Estamos en un proyecto de hacer el mapa en lo que es tierras altas, donde son áreas ya marcadas. No se puede construir en estas áreas. De nada vale que el Ministerio de Obras Públicas o una empresa empecemos a trabajar si la comunidad en sí nos apoya. Igualmente, la cantidad de basura que tiramos, tiramos y no limpiamos. Entonces, toda esa basura, al momento de llegar a la canterilla, se tranca y ocurre lo que sucedió. Lo que sucedió hace poco en las inundaciones en Volcán, la mayoría, 100%, fue basura. Basura tirada por la misma comunidad que nos limpiamos. Sacos, troncos. Este es un trabajo en equipo. Es un trabajo que gobierno, autoridades, SINAPRO, bomberos, estamentos de seguridad, estamos trabajando. Pero si la comunidad nos pone de su parte en eliminar esos pequeños botaderos de basura, que al momento que llega la crecida de agua, ocasionan esto, entonces tenemos este problema. Área afectada por inundaciones, por mal manejo del agua.